Diego Ángel Montoya Arias es un joven de 19 años de edad que practica natación desde hace 12 años. Él es el atleta chiapaneco que más veces subió al podio en la competencia nacional de CONADE 2022, obteniendo seis medallas, una de oro, cuatro de plata y una de bronce. La de oro fue en el 50 metros dorso, las cuatro de plata fueron en el 100 metros mariposa, 200 metros combinado, 400 metros combinado y 100 metros dorso. La de bronce fue en el 50 metros mariposa. Por más de una década, Diego Ángel ha practicado este deporte, el cual no solo lo ha llevado a ganar y representar a su estado a nivel nacional, también lo ha alejado de vicios y malas prácticas. Representar a mi estado a nivel nacional siempre ha sido un sueño desde chiquito y ahorita que ya se están viendo los resultados muy favorables ante mí, pues ha sido un orgullo como chiapaneco. A su corta edad, Diego está consciente del esfuerzo y sacrificio que conlleva ser un atleta de alto rendimiento, pues desde las cuatro de la mañana comienza su rutina y por supuesto, sus estudios no quedan a un lado. Vamos a entrenar hasta las seis y media, a las seis y media me estoy bañando ahí en las mismas instalaciones, para luego ir a la escuela desde siete a dos y media de la tarde, luego ahí a las cuatro tengo que ir a entrenar. Aunque este deporte le exige mucho sacrificio, Diego está consciente de que esta es una buena alternativa para llevar una vida saludable, de satisfacciones y alejado de malas prácticas. Para Meganoticias, Lisbeth Leite.